El excarcelado Chester Membreño, originario de Masaya, indica que los centros comerciales y supermercados de esa ciudad lucen con poca afluencia para evitar contagio del COVID-19. Las calles están vaciando, los supermercados están vacíos, los centros comerciales de Masaya, aunque todavía están abriendo por disposición del gobierno, la mayoría de la población no está asistiendo a los centros comerciales. Los colegios públicos siguen funcionando por el afán del gobierno de querer aparentar una normalidad. Incluso en algunos centros privados están haciendo, en algunos centros públicos de educación están poniendo carteles diciendo que las clases están normales para aparentar normalidad, pero es un 15% de jóvenes apenas a los que están compareciendo a los centros educativos. Membreño critica que el gobierno no oriente medidas más drásticas contra esta pandemia. En caso de las consecuencias fueran funestas, implicaría una responsabilidad penal de orden criminal que podría encajar dentro de los mismos delitos ya señalados de lesa humanidad, porque deliberadamente, deliberadamente están impidiendo que las personas se protejan ante el virus. Al contrario, están mandando a la gente a las aglomeraciones, a las personas a estar en aglomeración pública, lo que es foco de contaminación deliberada de este mortal virus denominado COVID-19, que ha sido mortal para la humanidad y es mortal para las personas de la tercera edad. Noticias 12, Anduriña Ortiz.